Escucha en todas partes Cabina 33 Lo que más te gusta Cabina 34 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cabina 33 Donde te tenemos lo mejor en música, cultura y deportes Los saluda su amigo y locutor Ángel García Y hoy te presento mi sección Las historias de tus artistas favoritos En esta ocasión te presento a una chica Que está haciendo la sensación en internet Con su sencillez Encanto, pero sobre todo Con su gran talento vocal Ella es Nelly V Carla Nelly Burguet Mejor conocida como Nelly V En el mundo de la música Es una joven mexicana, cantante y conductora Que busca ganarse un lugar dentro de la industria musical Con su gran talento, carisma Inteligencia y sobre todo belleza Actualmente es conductora de televisión Trabajando simultáneamente en diversos medios de comunicación Como New Music, DMVS, Foro TV y Gala TV de Televisa Donde también formó parte de los mejores músicos En Foro TV En Gala TV, en Reventón Musical Y en MBS Televisión Dentro del canal New Music En su propio programa Lo más new Bueno, no es fácil, ¿no? Como cualquier carrera Tienes que agarrar callo, como dicen Y al principio sí es difícil, ¿no? Estar en frente de una cámara Hablar a público O hasta cantar Lo que sea, ¿no? Pero Yo lo traigo Creo que en la sangre Nadie de mi familia Estudió música Yo tampoco Toda la vida Repito Cuando veía a Disney Y veía a las princesas Cantar Decía Yo quiero cantar así Y empecé a cantar así O sea Empecé a cantar en la regadera Empecé a imitar Y me di cuenta Desde muy pequeña Descubrió su talento para el canto Pues Inspiraba y cantaba Las canciones de las películas de Disney Se caracteriza por tener Una voz muy versátil Ya que puede interpretar Distintos géneros musicales Y lo ha demostrado Haciendo distintos covers De grandes temas Como Mujer contra mujer de Mecano Y El amante Entre otras Que con ella sientes frío Papi yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Dile a esa novidad tuya Que con ella sientes frío Te caliento más 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 Te caliento más 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 Te caliento más 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 Te caliento más Como parte de su proyecto musical Lanza su primera colaboración En 2014 Con un DJ muy famoso Bajo el sello De Sony Music Con un gran tema Electrónico El cual estuvo Dentro de los 50 Más sonados Dentro de iTunes Asimismo Participó como la voz oficial De una de las bandas De jazz Más importante De todos los tiempos La Big Band Jazz De México Pues bueno Mi tío es productor Pero creo que sí Nace de mí Realmente De hecho Mis papás Cuando estoy cantando En mi casa Me dicen Ya Carla Por favor Queremos ver la tele No les gusta mucho eso Me dicen Ok Si fueras artista Te veríamos en novelas Pero Eso de la música No, no les encanta En su fase como conductora Estuvo por primera vez El año pasado En los Helio Awards Entrevistando a los 11 ganadores De las diferentes categorías Y este año Repetió la gran hazaña Haciendo un gran trabajo Ha conducido Importantes festivales De música Como el festival de jazz En Chapala El ACDC México Y la Medusa Festival México En Pueblo Si, la verdad Fue muy padre Digo, al principio Fue muy mexicana La música Yo dije Dios Voy a entrar con mi música Pero realmente Tuve una muy buena Aceptación del público Fue muy padre Una experiencia nueva Conocí nuevas personas O sea Gente increíble Que se acercaba Y me decía Me encantó tu música Una foto Y bueno Yo fascinada Muy feliz Muy padre Actualmente Tiene su primer sencillo Llamado otra vez Una balada latina Con mucho sabor Auténtico Y con su sello característico El tema En su primer semana Contó con más de 100 mil visitas En Youtube Sin duda Una chica increíble Que tiene un gran camino Por delante Pero de la cual Tienes que estar Muy pendiente De lo que haga Porque seguramente Será una de las Grandes estrellas musicales De México Y del mundo Que muy pronto La escucharás En todos lados Aquí te dejo Un pedacito De su sencillo Para que lo busques Y lo escuches Esta vez Hagámoslo sin sentido Una y otra vez Levamos el miedo De lo prohibido Tócame Tú sabes volverme loca Ven arráncame Ese deseo de tenerte Ese deseo de tenerte Otra vez Ese deseo de tenerte Otra vez Esta vez Hagámoslo sin sentido Una y otra vez Levamos el miedo De lo prohibido Tócame Tú sabes volverme loca Ven arráncame Ese deseo de tenerte Otra vez Ese deseo de tenerte Otra vez Ese deseo de tenerte Otra vez Este fue un pequeño homenaje Para ti Gracias por todo Tu apoyo y tu ayuda Es una persona Muy especial Y Y hasta aquí Hemos llegado Por el día de hoy Muchas gracias Por habernos sintonizado Hoy Nos vemos la próxima Escucha en todas partes Cabina 33 Lo que más te gusta ¡Suscríbete al canal!